Entonces, si presentamos el negocio en una base continua, entonces estos números se dan. Los números se van dando. Y vas a ver tus organizaciones crecer. Vamos a la próxima. Mira aquí. ¿Usted sabe la cantidad de millones de personas en Latinoamérica que están en un salario mínimo? No son un millón. No son 20 millones. No son 50 millones. Estamos hablando de más de 200 millones, y me estoy poniendo bajita la cifra, de latinoamericanos que están en el salario mínimo o menos. O sea que con América Latina la hicimos. ¿Sí? La hicimos. Porque usted sabe la cantidad de millones de personas que hay ahí que podemos ayudar. Miren las estadísticas. Y aquí vemos Nicaragua, 115 dólares, salario mínimo. En Salvador, 250. En Perú, 255. Y va subiendo Colombia, 282. Y va subiendo por aquí Brasil y Ecuador, 375. O sea, miren. Casi acá arriba, hasta Argentina, prácticamente más, Costa Rica, hasta Costa Rica, todos los países de Latinoamérica. Con la segunda fase, liderando una cédula de 12 personas, está entre 400 a 500 dólares. ¿Cuánta gente le podemos ayudar a hacer eso? Nosotros tenemos la herramienta. La compañía nos da el servicio. La compañía establece los productos. Establecen el plan de incentivos. Ellos nos pagan. Nosotros tenemos el conocimiento. Tenemos el sistema. Tenemos un método que sabemos que es sencillo. Es que una lista, invitas, presentas el negocio, haces un cierre y das un seguimiento. Eso es todo. Aquí no hay que complicarse la vida. Haces la lista, los invitas, presentas el negocio, haces un cierre y le das un seguimiento. ¿Ciclo del momentum? ¿Cuántas veces repitas ese ciclo? Va a determinar cuán rápido crezca tu negocio. ¿Cuánta gente tenga repitiendo el ciclo? Determina cuántas veces se multiplica tu negocio. ¿Queremos llegar a los 10 millones de cifras? ¡Sí! Aplicando el ciclo del momentum se llega. Con la gente que hay aquí, si aplicáramos el ciclo del momentum en una base de 5 días a la semana, en menos de un año, dos años, lo tenemos esos 10 millones. ¡Vamos! ¿Sí? En un asunto de números, si tú tomas 100 personas, o 200 personas, ¿cuántas hay aquí? 200, 300, 200 personas, haciendo el ciclo, por 5 días, 200 por 5, ¿cuánto es? 1.000 presentaciones en una semana. Ahora, multiplícalo por 4. 4.000 presentaciones. Ahora, multiplica por 4 personas promedio en cada presentación. 16.000 personas vieron el negocio en un solo mes. Y estoy hablando con este grupo de hoy, yo sé que la organización es mucho más grande, porque hay gente que no pudo llegar hasta acá. Pero si logramos que la organización, pero si logramos que la organización se active a dar ese mínimo de 5 planes semanales, muchos en 3 meses, uno nuevo que está empezando, en 3 meses está cobrando ya el bono constructor en la segunda fase, de los 500 dólares. ¿Usted cree que podemos? Es para todo el mundo. Pero le doy esto porque la herramienta que nos han puesto en la mano de ese solo bono, nosotros podemos ayudar a mucha gente. Podemos cambiar la vida de mucha gente, podemos enseñarle el camino a mucha gente. No porque lo vamos a hacer por ellos, porque le vamos a enseñar a que ellos lo hagan. Hay una gran diferencia. Una cosa es darle dinero a alguien y otra cosa es enseñar a esa persona que pueda generar ingresos el resto de su vida porque aprendió a hacer algo que le produce las finanzas para la familia. Bueno, bueno, ahí está la cédula. Ahí está la cédula, la primera cédula, que es de buscar esos 3. Búsquete esos 3, pero no cualquiera 3, 3 identificados. Sabemos que para encontrar esos 3, a lo mejor hay que traer 10, 15 personas para encontrar los 3. Pero 3 bien identificados. Bueno, ¿qué significa bien identificados? Bueno, la guía nos da unos parámetros. Pero inicialmente hay 3 que te arrojan por lo menos un poco de luz de que esos 3 tú puedes trabajar fuertemente con ellos para construir esto rápidamente. Primero, la persona trae personas. No tiene que saber hacer el negocio. Pero si yo te lo voy a apoyar y yo lo voy a ayudar, me trae personas para yo presentarle el negocio en lo que él va aprendiendo. Porque la escuela de aprendizaje, para cualquier persona que quiera construir el bono constructor en la primera fase y en la segunda fase y ganarse esos 500 dólares, es que la persona esté dispuesta a traerme personas para yo enseñarle. Porque ¿cómo le voy a enseñar teoría? No, esto no se aprende con teoría. Te dije que la regla de oro es aprender haciendo. Porque cuando aprendemos haciendo, en 3 meses lo tengo ganando el bono constructor en la segunda fase con los 500 dólares. ¿Tú crees que se va a rajar del negocio? ¿Tú sabes cuál es el primer factor de retención en redes de mercadeo? Resultados. Resultados. En los primeros meses. En los primeros 3 meses. Si tú en los primeros 3 meses logra que el nuevo tenga aunque sea alguito de resultado, que le llegaron 80, que ya filió 4 personas, 7 o 6, algo, la persona se queda. Pero si no lo has activado y no ha metido a nadie y no ha ganado nada, las posibilidades de que se vaya son bien altas. Por eso para mí, el primer indicador de la persona con la cual voy a trabajar, yo voy a esa casa o a ese lugar y me tienen que sea 3, 4 o 5 personas para yo presentarle el plan. Porque él está entrando a una escuela de aprendizaje y yo se lo menciono claramente a la persona. Le digo, mira, yo estoy aquí para apoyarte y enseñarte y guiarte y voy a estar contigo construyendo rápidamente para que tú aprendas rápido. Y puedas ver lo que yo estoy haciendo, vas grabando, te vas leyendo la guía para que puedas entender por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos, pero vas observando lo que hago. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya lo hago consciente de que él viene a aprender para él luego construir. Si no lo hacemos consciente de eso, entonces la persona va a tomar tu motor y a los 3 meses ya tiene un grupo de 10 personas y a los 6 meses a lo mejor tiene 30, 40, 50, 100 personas y todavía la persona no ha dado el primer plan. Y ese grupo va a estar limitado, va a ser más de ahí. Porque la única forma de crecer es que nos dupliquemos. Duplicación significa tener la capacidad de hacer lo mismo que yo estoy haciendo y en ese mismo día él está en una casa y yo estoy en otra. Juntos en el mismo sitio. Al principio estaba junto con Juan Rosales, al principio estaba junto con Rafael, al principio con Rani. Pues de ahí, ellos estaban por un lado y yo por otro, presentando el negocio. Tenemos un tamborcito por aquí. Mira, a ver. Págalo ahí. Ahí. Perfecto. Ya. Hizo un grado. Entonces, esa debe ser la mentalidad. La mentalidad es, te enseño para que aprendas, para que tú construyas. Y así vamos a cada uno enseñando. Si haces eso, eso me ocurrió a mí. A mí me pasó. Yo lo pude vivir y lo pude ver en Puerto Rico. ¿Cómo tú crees que metimos 16 mil personas en un sitio, en una isla de 3 millones de habitantes, ya en el sexto año? En una misma noche podríamos tener 300 personas en 300 casas, dando un plan en 300 casas diferentes. Eso es multiplicación. Y yo sé que aquí se puede hacer eso mucho más rápido. Si logramos entrar en esa fase de multiplicación, porque estamos duplicando y estamos empoderando. Y lo que hay que aprender en esto, se toma tres meses. Esa fase que mencionó Miguel, de romper al diamante, esa fase de son tres meses. Porque ya lo otro de liderazgo, expresarte en público, ya entender el plan, hablar tal vez un taller, un seminario. Pero ya esas son otras cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Pero lo que hay que aprender en este negocio es lista, invitación, plan, cierre, seguimiento. Lista, invitación, plan, cierre. Y que domines eso. La pregunta que debo hacerme, ¿tengo dominio de eso? ¿Le estoy enseñando a los nuevos a que tengan dominio de eso? Y que se vayan independientes sin que yo esté, para que yo lo hagan sin que yo esté y meten gente? Ese perfil me faltó. La persona me trae gente. Segundo, fundamental. Tiene iniciativa propia. Cuando una persona no tiene iniciativa propia, la carga se hace pesada. O sea, la persona vio el proyecto, que aunque no entienda, va y hace. Y como va y hace, auspicia gente aunque tú no estés. Y tú no sabes ni qué le dijo. Le dijo disparate, le dijo cualquier cosa, pero lo metió al negocio. O sea, trae gente, tiene iniciativa propia y auspicia personas. Porque si no auspicia gente, se convierte en un club social. Estamos ahí, nos motivamos, estamos creciendo, somos buenos amigos, la pasamos bien, pero ninguno tiene resultado. Sería mucho mejor que la pasemos bien, somos amigos, nos ayudamos, nos apoyamos, pero cuando vemos la cuenta bancaria, hay que... Resultados. Los resultados son fundamentales. Son determinantes. Porque los resultados, si los logramos rápidamente con el nuevo, en los primeros tres meses se nos va a quedar en el negocio, va a estar contento porque ya le llegaron 100 dólares, le llegaron 200, le llegaron 400, le llegaron 500. 100 está feliz. Y él va a traer más gente. ¿Por qué? Porque su nivel de creencia aumentó por los resultados. Dice, si me gané 200, me puedo ganar 4. Y si me gané 4, me puedo ganar 8. Si yo me recuerdo cuando Han venía, que me traía el cheque de los 500, vamos por los mil. Y me traía el de mil, vamos por dos mil. Y me traía el de dos mil, vamos para cuatro mil. Y así íbamos. ¿Por qué? Porque si te pudiste ganar eso, ¿por qué no te puedes ganar un poco más? Si podemos llegar al millón, ¿por qué no podemos llegar a multiplicar eso 10 veces más? No. No está muy lejos. O sea, lo que lo quiero es llevar a la conciencia que eso no está lejos, eso está cerca. Porque ya la base está hecha. Tal vez cuando arrancamos en cero todavía está comenzando. Pero ya hay una base, que con la base si se multiplica en estos principios que estamos hablando el día de hoy, ¡pum! Se detona rápidamente. Es exponencial. Porque ya no es que estamos empezando a buscar gente, sino que ya hay suficiente gente para ir a comunicar esto. Ya muchos de ustedes han sido procesados y han madurado en lo que es ser un empresario en redes de mercadeo. Que ha tomado un tiempo, pero ya hay experiencia, hay trayectoria, hay conocimiento. Ya han escuchado este discurso cuántas veces en los últimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. O sea, que ya esa experiencia, esa trayectoria, ese conocimiento es un valor. Y con ese valor podemos construir. ¿Por qué el sistema y por qué SEM? Tengo por aquí N. Ya tengo un poquito de N y aquí que hoy nos dieron duro en la construcción. A mí me tocó la parte más difícil. Yo tenía un martillito de goma y ponía las placas y a mí me tocaba darle los martillazos para que se acomodaran. Y decía, oye, pero ese es facilito con el martillo y no estás cargando. Y yo, no, aquí el asunto no es el martillo. No es el asunto que sea más fácil, es donde dar el golpe. Y así es el negocio. No es que sea fácil o complejo, es cómo hacerlo. Entonces, Social Economic Networker, somos la generación en el cambio socioeconómico y muchas personas a veces, siempre en todo tiempo, ¿no? Hay gente que mentalmente cuestionan. Porque siempre en todo tiempo también hay falsos profetas. Aparecen por todos lados. Con esos métodos que te van a ser millonario sin hacer nada. Con esos métodos que te prometen pero nunca lo han hecho. Porque si yo veo que alguien ha construido algo grande y está teniendo unos grandes resultados, yo diría, ¿qué tú estás haciendo para yo ver cómo lo puedo implementar? Porque es cuestión de sentido común. Pero lo que hemos hecho tiene unos cimientos. Hay unos fundamentos. Y los fundamentos no van a cambiar. Ni en el pasado cambiaron. Ni en el presente van a cambiar. Ni en el futuro van a cambiar. ¿Por qué? Porque el fundamento sigue siendo el mismo. Esto es un negocio de personas. Esto es un negocio de relaciones. Uno entra en este negocio por la relación que tiene con alguien porque tal vez uno no sabe lo que dije el día de hoy. Ni estadística, ni los números, ni la etapa de crecimiento, ni cómo funciona el plan. Uno no sabe nada de eso. Uno entra porque el amigo que uno cree y que tiene confianza le creyó y te presentó algo que tú viste que era bueno para ti y confiaste en tu amigo. Y es que uno entra por relaciones. Esos fundamentos no van a cambiar. Que nos renovamos y nos reinventamos y aprovechamos la tecnología para podernos comunicar mejor, para poder hablar con alguien a larga distancia. Sí, eso lo hacemos. Pero eso sin relación no va a haber negocio nunca. El procedimiento es igual. Aunque esté usando la tecnología, si yo estoy contactando a alguien que está en Europa y yo estoy aquí y tengo un contacto, yo tengo que asegurarme de establecer una relación de amistad con esa persona continuamente, aunque sea dos, tres veces a la semana, estamos pegados ahí en el Zoom viéndonos y hablándonos y compartiéndonos porque hay una relación que se está creando de patrocinio a un nuevo asociado. Yo no lo puedo duplicar a él si yo no patrocino. Yo tengo que patrocinar a la persona y enseñarle los principios que yo he aprendido en la guía del éxito, aunque yo no esté presente físicamente. Y lo conecto a la reunión central más cercana para que él se relacione con otras personas que están haciendo lo mismo. Los fundamentos no cambian. La tecnología nos facilita, pero no es a través de la tecnología que tú vas a mandar un perseguidor y que vas a hacer una aplicación y que se van a meter 5.000, 6.000 personas sin hacer nada. ¿Pueden entrar? Sí, a lo mejor pueden entrar. Pero dos meses o tres meses no tiene a nadie. Porque el asunto es... Oye bien, es una regla de oro que yo aprendí en este tipo de negocio por observación. Podía haber personas que podían traer mucha gente, mucha gente, mucha gente y nunca tenían nada. Porque la regla de oro es si quieres levantar un imperio en network marketing trabaja con pocas personas profundamente. Pero tienen que ser pocas personas, pero las verdaderas. Las identificadas. Porque puedes trabajar con pocas personas profundamente pero son personas que no quieren hacer nada, que no están dispuestos a dar un plan, que no están dispuestos a salir de la casa, que no están dispuestos a ir a la reunión central, que no están dispuestos a escuchar el audio, que no están dispuestos a hacer nada. Pero entonces, ¿cómo vamos a transformar esa mentalidad en una mentalidad empresarial? ¿Imposible? Si la persona no está oyendo, no está leyendo, no está aprendiendo, es imposible. Con la misma forma de pensar, no podemos aspirar a alcanzar algo nuevo. La única forma de aspirar a lograr nuevos resultados en nuestra vida es cambiando la forma de pensar. Gracias.